El termómetro de Michelli lo marca Palmeiras Los hinchas de River gritaban los goles del Turbo Vargas en el Monumental cuando Gimnasia peleaba el campeonato con Boca No le mientan a la gente lo que la gente vive Pero escuchamos a la tercera, lo dejamos ganar y no ganan Vivir y jugar con grandeza Mirá vos, contate otro Esto pasa cuando los slogans que pone la dirigencia que los quiere imponer no salen realmente del pueblo, de la hinchada de ese equipo sino que se quieren imponer como slogan para intentar generar algo porque cuando algún slogan sale del seno bostero es algo que realmente sale de lo popular sale desde el sentimiento boquense como los grandes nunca descienden eso no es algo impuesto, algo ficticio eso es una realidad y esto de vivir y jugar con grandeza es todo lo contrario de lo que acabamos de ver por lo tanto, mi perla negra va para la hinchada de River que nuevamente ofrece su supuesta grandeza y no se que otra bosta con tal de que Boca no siga siendo más grande de lo que todavía es así que, pero bueno de cualquier manera poco van a poder impedir mientras nosotros hagamos las cosas mismas así que bueno bosteros le mando un abrazo a los vecinos también le mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima chao chao